All these bad goodies Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Y no me cuesta tanto No me cuesta tanto olvidarte Yo me cuesta tanto olvidarte Y esas cedas Te sentí castigar Te dije sí, sí Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú Serena, luna serena Todo es posible menos tú Serena, ambas y arena Boca y saciame, sólo tú Promesas y mentiras, sólo tú Estrella de mi corazón, sólo tú Sóciste en la vida, sólo tú No he podido escapar de ese aquí, de ese allá Me dejé dominar, poco a poco Quiere mi compasión Y dime si, si Una vez y otra más Qué locura Hay un ángel en tu mirada Ese que sabe es sólo tú, sólo tú, sólo tú Serena Una serena Todo es posible menos tú Serena Serena Quiere mi compasión Y dime si, si, si Una vez y otra más Qué locura Hay un ángel en tu mirada Hay un ángel en tu mirada Esa ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Supre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Supre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica 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 Supre, mamón, devuélveme a mi coche No te retorcerás entre polvos pica 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 Te conocí en un bazar Un sábado a mediodía Un sábado a mediodía Entre la gente y los puestos De pronto tú me seguías Te detorcerás entre polvos pica 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 Me enamoré de ti Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Dancetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Dancetas, discos y jeans Luego quisiste bailar Sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia El auto no encendía Paramos en un café Y ya la chispa prendía Sabía que fue en un bazar Un sábado al mediodía Tú me dijiste eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger A rato, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Dancetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Dancetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Dancetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Dancetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti, me enamoré de ti, que no pasa. Me enamoré de ti, que no pasa. Entre cuadros y revistas, la me sentas, discos y jeans. Entre cuadros y revistas, la me sentas, discos y jeans. Me enamoré de ti, que no pasa. Me enamoré de ti, que no pasa. Entre cuadros y revistas, la me sentas, discos y jeans. Entre cuadros y revistas, la me sentas, discos y jeans. Me enamoré de ti, que no pasa. All these bad goodies. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Carlos III, con aire en cine se quitó el sombrero. Muy lentamente, bajó de su caballo, con voz profunda, le dijo a su lacayo. Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Danceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra. Milicias que resisten bajo él no pasarán, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes sus calmas indecentes, manadas de manadas de mangantes, doscientos estudiantes inician la revuelta, son los años sesenta. Y ahí está, ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Un travestí perdido, un guardia pendeciero, pelos colorados, chichetas en los cueros, roqueros insurgentes, modernos complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Miro de frente y me pierdo en sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña, no intento esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada. Mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá 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 Ya no sirve Vivir para sufrir Te das cuenta Sacar el mochicín No puedo calmar No puedo parir No puedo esperar Mil años que cambia el viento Tengo que contarte a ver Tengo que contarte a ver No puedo perder por amor ese sentimiento Tengo que chupar a mi amor 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 ¡Gracias por ver! En Estéreo noventa y siete siete, hemos disfrutado de una joven nostalgia musical. ¡All These Bud Goodies! ¡All These Bud Goodies! Estéreo noventa y siete siete.